Hoy en La Butaca, empezamos el ciclo de cine y artes plásticas con Aquiles y la Tortuga, de Takeshi Kitano. Aquiles y la Tortuga es la tercera entrega de la trilogía que Kitano dedica al quehacer artístico, cuyas primeras entregas fueron Takeshi's y Glory to the Filmmaker. En Aquiles y la Tortuga nos encontramos con una comedia amarga que reflexiona sobre el proceso de creación artística, el papel de la crítica, el mercado del arte y nosotros que somos espectadores y consumidores de obras de arte. En cuanto a la temática, Aquiles y la Tortuga está muy próxima a El Artista, del dúo argentino Con y Duprat, solo que el artista es mucho más cáustica y mucho menos melancólica. En Aquiles y la Tortuga seguimos la vida de un artista que tiene más voluntad que talento y que trata por todos los medios y a lo largo de toda su vida de producir una obra de arte. Pero esta obra de arte es de una naturaleza tan esquiva que nuestro artista nunca puede alcanzarla, tal como sucede con Aquiles en la famosa paradoja de Zenón que da título a la película. Dentro del cine oriental, Kitano tiene una gran personalidad en la elaboración de sus películas y ha desarrollado una identidad propia. No obstante, en esta película vemos cómo es deudor de los grandes maestros del pasado, especialmente de Osu. Esto no quiere decir ciertamente que esta no sea una película netamente de Kitano, que no solamente la dirige sino que también la escribe, actúa, edita y también es el autor de todos los cuadros que aparecen durante la película. En dos horas, Kitano logra sintetizar dos décadas de reflexión estética. Pero Aquiles y la Tortuga es más que un estudio erudito de la naturaleza del arte. Es más bien un manifiesto, una declaración de amor al arte. Un amor que trasciende la adversidad, la cordura y la vida misma. Él es un artista que 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 es un artista. Un artista que es un artista que es un artista que es un artista. Un artista que es 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 un